Bueno, para hablar acerca de la marca Costa Cigar, qué mejor que hablar con uno de sus fundadores y el dueño y gerente de la marca, Jessy, mi hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Emanuel? Bien, hermano, contento porque tenía que estar dentro de los videos de Cigar Chicote, a Costa Cigar, obviamente, un compatriota, y la verdad, mi hermano, es que no sé cuánto vaya a durar este video, pero la idea es poder hablar de todo un poco. Bueno, mi hermano, ¿cómo has estado? Bien, súper ocupado, hemos, bueno, vamos a hacer una cantidad de cosas nuevas que les voy a dar una primicia acá, empezando por, ya sacamos el permiso para poder importar y exportar a Colombia, o sea que ya estamos legales en Colombia, política estamos en la parte del registro de las marcas, nos hizo pensar en lo que tenemos ahorita, y pudimos, vamos a empezar a cambiar un poquito los anillos, para que la serie de los siete pecados se vea mucho mejor y tenga como esa, como esa, que se vea como parte de una serie, porque ahorita los anillos están un poquitito diferentes, el de, el de envidia es muy diferente al de lujuria, y bueno, ahí poco a poco vamos a empezar a poner unos anillos nuevos, y también vamos a agregar a la línea de Delvis, que ya veo que se conectó, que él tiene su propia línea que maneja allá en Puerto Rico, y uno de ellos que va a ser un cigarro que se va a sacar, que es muy especial, que son el de 30 aniversario de, de Delvis, como tabaquero. De una, de una, pues yo ya tengo una pregunta acá, de principio, pues a mí me gustaría saber cuál fue la idea que ustedes tuvieron cuando empezaron con esta de los siete pecados capitales, eso ahí sí, es una cosa así, bien bacano, bien chévere, y se pretenden lanzar todos los pecados, eso se va a tardar mucho, o se, se ya van a lanzar todos de una. Bueno, los siete pecados, bueno, bueno, todo empezó literalmente por Facebook, por intermedio y un amigo que nosotros tenemos, yo buscando cigarros de Puerto Rico, y él me dijo, uh, tienes que conocer a Delvis, tiene que fumar los cigarros de él, que son los mejores aquí en Puerto Rico, y me dijo, es un cubano que, que está haciendo tabaco aquí en Puerto Rico. Yo, bueno, me, me gustaría conocer, me gustaría probar. Eh, compré unos cigarros a Delvis, eh, me llegaron los cigarros, los probé, eh, y nos pusimos a hablar, nos empezamos a, a yo hacerle preguntas y, y así aprender un poco sobre el tabaco. Y entonces le pregunté y le dije, eh, que si él sería capaz de hacer un cigarro premium, eh, si yo le consigo el tabaco. Entonces Delvis me dijo, eh, que él me, él me aseguraba la construcción, pero no el tabaco. Me explicaba que, pues, en el tabaco hay niveles. Entonces, eh, los tabacos premium, eh, son fincas que básicamente, eh, las compañías grandes van, y con un año de anticipación, compran toda la producción. Entonces, es muy difícil para una compañía pequeña poder ir a esas fincas a conseguir tabaco premium. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grado B y un grado C, y van bajando, dependiendo del uso del cigarro, del tabaco. Bueno, eh, yo lo cogí como reto, como yo trabajé muchos años para Nestlé, conocí mucha gente en ese entonces, eh, yo le dije, pues, si yo consigo el tabaco, ¿usted es capaz de hacerlo? Entonces me dijo que sí. En una de esas le dije, bueno, eh, nos pusimos a hablar y le dije, ¿está el listo para ir a Nicaragua? Entonces me dijo, ¿cómo así? Le dije, pues, ya tenemos el acceso al tabaco, vamos. Y llegamos allá y fuimos a varias fincas para conocer como el proceso del, del, de la cosecha del tabaco, y después nos llevaron a una factoría, a eso donde había cualquier cantidad de tabaco. Y bueno, ahí básicamente le dieron una mesa y lo soltaron a él y le, produzco que tiene acceso a todo. Y es la misma gente que, eh, le vende tabaco premium a las compañías grandes, pero como es un conocido, pues, teníamos acceso en ese momento a hacer las diferentes, eh, tabacos y, y tener acceso a ese tabaco que normalmente uno no tiene acceso. Y de eso nos pusimos a hacer pues varias y toda la, pues yo, yo, o sea, yo no hago cigarros, no puedo decir aquí, nos pusimos porque no hace mucha gente. Delby se puso a hacer cigarros y, y bueno, empezamos a, a, a molestar con las diferentes ligas y, y pruebe aquí, pruebe ya, y déle a este señor y a este señor y pruebe. Y así fue que surgió Lujuria. Y entonces cuando empezamos a, a sacar el cigarro que ya nos decidimos que nos íbamos a asociar para sacar este cigarro, decíamos, bueno, ¿cómo vamos a, a sacar un cigarro del mercado si nadie nos conoce? Y bueno, como vos sabes, eh, todo lo que sea de sexo se vende. Entonces empezamos a, 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 yo empecé a echarle cabeza cómo se puede sacar esto. Y entonces se me ocurrió Lujuria. En eso, cuando yo estaba sacando el nombre, empezó la gente a decir que me iba para el infierno. Y yo, pero para el infierno, ¿cómo así que para el infierno? Ni me había enterado por los siete pecados. Y que sí, que sea para el infierno, que sea para el infierno. Y, y un día paré a alguien y dije, bueno, pero ¿por qué me dices eso? Entonces me dice, no, es que Lujuria es uno de los siete pecados. Y ahí fue cuando dije, uy, siete pecados, por ese lado nos vamos. Y entonces salió Lujuria. Camino del infierno. Sí, en eso tuvimos mucha suerte porque Lujuria fue un cigarro. Eh, cuando nosotros decidimos, eh, sacarlo, yo quería sacar un cigarro, pues que, que la gente no le diera pena fumarlo en público, que lo tuviera en un humidor. Y entonces nos fuimos por la misma vitola del Coyoabéica, que es el, el, el cincuenta y seis por seis y medio. Eh, entonces sacamos un cigarro grande y, y usando, eh, tabaco nicaragüense con la capa de San Andrés. Y el, y los primeros clientes que más les gustó fue las mujeres. Y eso se nos hizo más curioso todavía porque eran mujeres que nunca fumaban. Entonces era de primera y, y un, y un tabaco grande que no es, o sea, eso no es normal o no se ve mucho. Y a una persona con, con más experiencia, pues sí se, se acostumbra a un tabaco más grande. Y, y bueno, eso fue, y ha sido hasta ahora la sensación porque cada vez que, que sacamos ese cigarro se vende, se vende rapidísimo. Y, y le, como te dije, la, el cliente número uno son las mujeres. Entonces, a, contestando a la segunda pregunta, lo de las, que si se van a sacar todos los pecados, sí. Ahorita ya estamos trabajando en un remercadeo con, con todos los anillos y vamos a sacar los siete pecados, si Dios quiere, antes de diciembre. Para poder tenerlos en el evento que se va a hacer en Puerto Rico, que es el Cigar Fest de Puerto Rico, que es el segundo Cigar Fest. Nosotros participamos en el primero y vamos a participar en el segundo. Y la idea es llevar los siete pecados. Y. Pero, decir, qué pena, aprovechando que con lujuria, siento que ustedes también fueron muy afortunados porque tuvieron una madrina quien hizo una sesión de fotos muy buenas en la revista Humus Latinos. Sí. Que la señora Cintia, ¿no? O sea, esas fotos estuvieron espectaculares. Pues Cintia, que, y eso fue de suerte, Cintia pertenece a un grupo de mujeres fumadoras y en eso va eh otra muchacha que también tiene su su cigarro, que es Aña, y ella le gustó el cigarro nosotros y ella se ha tomado varias fotos por Instagram con el cigarro nosotros. Ella viajó a Puerto Rico para hacer un encuentro de solo mujeres de fumadoras. En eso ella se se encuentra con Cintia y se pusieron a hablar de cigarro. Eh Cintia eh Aña le comentó a Cintia de lujuria. Cintia no lo había probado todavía. Y ella le regaló uno. Y el regalarle uno pues Cintia lo fumó. Y una vez nos contactó y dijo, pero ese momento esto es como ¿Qué es lo que están haciendo ustedes acá? Pues ya sí conoce a Delvis. Y ya le empezamos a hacerle el cuento. Sí, nosotros nos asociamos, hicimos esto y este fue el primer cigarro premium que nosotros sacamos entre los dos. Eh y bueno, ahí fue ahí fue que empezó y ella se tomó varias fotos y hizo el artículo en la revista también. De hecho, esas fotos ¿Quién se las tomó? ¿Delvis? ¿Quién se las conoce? No, esas fotos las tomó un fotógrafo donde las tome Delvis y le cascan. O sea, tú conocías Cintia de antes. Sí, sí. Guau, esa mujer es impresionante. ¿Y esa conexión con ella cómo fue? No, lo que pasa fue que Cintia empieza a introducirse en el mundo de lo oscuro y a conocer un poco de lo que era la cultura tabacalera. Y entonces empieza a visitar algunos lugares aquí de Puerto Rico. Entonces ella tenía una muy buena amistad, una chica que es muy amiga de nosotros, que prácticamente nos conocimos en ese mismo día. Porque en realidad habíamos conversado algo, pero era por teléfono. Y que se llama Nayara. Ella está ahora con... ¿Cómo se llama? Ella es embajadora. Karen Burr. Karen Burr. Ahora está en el mundo. Y entonces me llamaron por teléfono a ver si podían visitarme a la casa. Y aquel día estuvieron en la casa y empezamos a hablar de tabaco. Bueno, del mundo de las hojas, de las confecciones, de las mezclas. Y ahí empezamos a hacer una amistad chévere porque ellos vinieron bien temprano y se fueron como a las dos de la noche. Entonces creo que la clima fue bastante chévere. No, pero me pareció muy bonito porque en medio de todo ahí tuviste la oportunidad no solamente de conocerla, hacer una amistad. Y creo que ella de alguna manera honra de una manera tan impresionante lo que quiere y lo que significa lujuria. Porque realmente que haya sido una mujer como es ella, siendo un referente en la cultura del tabaco y sobre todo de las mujeres, siento que todo se alineó y fue algo espectacular. Y qué bonito haber tenido como ese espaldarazo, ese apoyo. Y que pues finalmente, por ejemplo, lujuria fue uno de los cigarros que llegó acá a Colombia, gracias a la gente de la Cava del Lobo. Entonces, pues por ese lado, Chévere quería conocer esa experiencia realmente, por saber realmente cómo fue esa conexión. Hay otro que sí también aprovechando porque pues primero quisiera hablar de los dos que tenemos, bueno, de los tres. Que el otro es el de NVIDIA, que fue la segunda línea, ¿verdad? Que salió como en orden de aparecer las marcas, que fue otra también marca que llegó acá a Colombia. Yo no sé, Felipe, te doy la palabra a ti, a ti, tú que eres muy fan de NVIDIA. Y pronto aprovechando que tenemos al creador, a los padres de NVIDIA, ¿qué pregunta quisieras hacer tú? Bueno, pues yo tengo ahí un par de preguntas de principio. Pues primeramente, pues la finca que ustedes producen de eso, es entonces, es en Costa Rica, no es en Nicaragua. No, Costa Rica no. 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 EnVIDIA se hizo en la República Dominicana. Sí, sí. Y el otro que tiene ahí, en la anilla se dice tabaco dominicano, ¿cierto? Sí. Y el otro es de Nicaragua, con capa de México. Sí. Y toda la línea que ustedes pretenden lanzar, pues los CTPK, van a ser con blends distintos, de países distintos, pues tipo así como pues la costa de República Dominicana, en la costa de Nicaragua, en la costa de Honduras, no sé, algo así, para cambiar las ligas de los pecados, o pretender así sacar como, pues van a tener como tres de Nicaragua o algo así, pues van a cambiar los blends. Pues la idea es sacar un cigarro que vaya con el pecado, entonces ya eso depende del tabaco y de Delvis, es el que más que decide qué tabaco va, o sea, yo simplemente digo me gusta o no me gusta, porque yo de eso de construcción no sé nada. Una señorita, buen señorito obediente, su merced dice, la bendición y pa'lante. Sí, o sea, cada cocinero en su cocina, yo en la cocina de él yo no me meto, él es el experto en eso, yo simplemente puedo decir me gustó o no me gustó, ya, o quítale esto, póngale esto, pero que ya yo me ponga a sentar a hacer un cigarro, si yo lo hago usted no lo fuma. Pues bien, una otra pregunta que yo tengo, pues que yo soy brasileño y conocí la marca de ustedes en Colombia, y pues digamos que toda marca tiene un origen, ¿cierto? Pues esta marca es de tal país, digamos que a costa cigars, de qué país es determinada la marca, digamos así, pues de Colombia, es un cigarro de Colombia, es un cigarro de Nicaragua, pues claro, cambia los blends, pero... Yo diría que es un cigarro de Nicaragua, o sea, una compañía de todo lado, porque, o sea, yo soy un colombiano que Estados Unidos me abrió las puertas, Delvis es un cubano que Puerto Rico le abrió las puertas, y si Dios quiere, con lo que estamos haciendo, Colombia y el resto del mundo nos va a abrir las puertas, Y ya poco a poco, ir conquistando diferentes mercados. Entonces yo no me, yo no digo que soy de tal país o de otro país, porque los países donde vivimos nosotros nos han abierto esas puertas. No, sí, de hecho, por ejemplo, yo recuerdo también una entrevista que les hicieron a ustedes, Cigar Podcast, de Sergio, que fue una entrevista también muy buena, y la idea también es que, por ejemplo, lo que viene siendo República Dominicana, tener presencia, me imagino, no sé, en Puerto Rico, Delvis, como sea la proyección, lo que decía un poco Felipe, realmente, ustedes quieren tratar de rescatar los tabacos para sus ligadas de los siete pecados de diferentes orígenes, me imagino yo. Ahí, por ejemplo, Delvis, tú, ¿cómo haces esa tarea? ¿Te sientas? ¿Dónde obtienes el material para empezar a hacer las mezclas? Entonces, la idea sería tratar de rescatar tabacos de diferentes territorios, me imagino yo. ¿Cómo estás haciendo este ejercicio, mi hermano? Mira, una de las tareas más difíciles, más difíciles, ha sido lograr el tabaco aquí en Puerto Rico. Una, porque se nos hizo un poco difícil por los papeleos que hay que hacer. Yo vivo en una zona donde está conocida como la capital de la agricultura. Aquí las tierras, dice que son unas tierras para agricultura súper espectaculares, y para conseguir una tierra aquí es bien difícil. Cuando pude conseguir la tierra, nos faltó el agua. Entonces, las ocho cuerdas que teníamos para poder trabajar, que estaban muy cerca, eran unas tierras, o son unas tierras de primera, pero que estaban pegadas a casas de vivienda. El fondo estaba con las casas de vivienda. Entonces, ¿qué hicimos? Yo y Jessy conseguimos la semilla. Hicimos una siembra. Para conseguirle el agua, mano. Fue cargada de una de las casas a balde. Uy, eso es una cosa terrible. Porque dentro de los 15 o 20 días, necesita abundancia. Y eso no se podía hacer. No se podía hacer porque, bueno, yo terminé con espaldas, como dicen aquí, es baratadas. Pero. O sea, Dios mío, le echaste fue a esas plantas de tabaco agua y sudor, literalmente. Es decir, hermano, esas tierras llevaban alrededor de 30, 40 años. Nada, lo único que había eran animales. Quiere decir que el abono de animal que había ahí era una cosa brutal. Y entonces, Jessy consiguió una semilla para probar con diferentes semillas a ver cuál era la semilla que más se adaptaba a ese terreno y al clima. Entonces, lo que hicimos fue mayormente un experimento porque se le echó más agua, menos agua, se llevó un control a ver qué planta aguantaba más calor porque la zona donde yo vivo, que es la zona azul de aquí de Puerto Rico, es una zona bien árida, bien calurosa. Y la mejor semilla que se nos dio fue la criollo 98 cubana. Esa sí se adaptó al terreno, pero... Una cosa que, como digo yo, como si hubiera nacido. Ben, pero, David, una pregunta. En ese proceso, para empezar, cómo adecuar la tierra y los cultivos, ¿tú estás recibiendo el apoyo de algún agrónomo? ¿O básicamente eres tú con los conseguimientos que adquiriste cuando estuviste en Cuba? Porque esa es una tarea bien compleja. ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, mi familia, antes de venir de Cuba, brotaba con España en la ciudad. Para los años 1900 algo. Mi familia migra para Cuba y se establece en la región central de Cuba. Y de allá sigue sembrando tabaco. Mis tíos, todos fueron vegueros. Yo nunca fui veguero. O sea, yo nunca trabajé en Vega. Yo fui desde bien pequeño, de los 14 años, un trabajador directo de lo que era la producción o elaboración directa de los burros. Mayormente lo que he podido aprender, porque si te digo que en Puerto Rico hay siempre, te estoy engañando. Aquí no se está trabajando. Se dice que se está haciendo mucho, pero en realidad no se nota eso. Una, por los costos operacionales, que son bien fuertes aquí en Puerto Rico. Y otra, porque no hay muchas personas interesadas en trabajar. Sí, sí. Y entonces, yo tuve que meter en la finca, mi esposa a trabajar. Vaya, aquello. Y algunas personas que están, como se pueden ver, crecer una industria. Y también se recibió un apoyo de esas personas. Mañana a las 9 de la mañana, yo tengo una entrevista con el alcalde de Santa Isabel a ver qué apoyo él me puede dar para este año poder crear algo más grande, o algo, como digo yo, algo de verdad. No algo de mentirita, como decimos los cubanos, algo de verdad. Una siembra que sea un proceso de deseo a un nivel bien fuerte, como tiene Nicaragua, como lo tiene la República Dominicana, como tiene Honduras, Cuba. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, como yo no soy un gran conocedor de lo que es la agronomía y siembra y esas cosas, o sea, tengo algunos conocimientos que sí, tanto yo como yo, nos hemos preguntado, nos hemos orientado con personas que tienen ya una experiencia bastante en esta siembra, pero que ahora se nos da la oportunidad de un amigo de nosotros que viene a vivir aquí, para Puerto Rico, y el padre fue un veguero de la zona central de Cuba. Y me dijo, mira papi, como es ciudadano español, viene a vivir acá, y viene en enero para acá. Yo le dije, no, si viene en enero todavía va a estar la siembra. Claro. Porque ese es el hombre que, aunque uno haga siembra hasta el día, porque la siembra hasta el día se hacen siempre lo que es mediado de enero o finales de diciembre, que son las últimas años. Como él va a estar en ese tiempo, él sí va a ver crecer. Estas personas saben cualquier problema que pueda traer la hoja, la tierra, cualquier cosa. Ellos saben de eso porque llevan 40, 90 años. Y él me donó, tranquilo, que yo te apoyo con eso. Y entonces, ya yo sé que, como digo yo, ya el problema ahí ya está resuelto. Porque queremos sacar un tabaco puertorriqueño, porque Puerto Rico fue, hace muchos años atrás, 70, 80, 90 años, 100 años atrás, una industria fuerte en lo que fue la siembra del tabaco, fue el quinto exportador de oda de tabaco más grande del mundo. Puerto Rico llegó a exportar en el año 1920, 30, 30 años, pero 30 toneladas de tabaco, estamos hablando de mucho tabaco. aquí había una hoja que dejaban capa aprieto, que era un tabaco que era muy rico, este tabaco Cuba en el capitalismo antes de Fidel, compró mucho ese tabaco para hacer las ligas que utilizaban en Cuba para lo que era el tabaco montaje. Y entonces, otro de los proyectos que Jessy y yo tenemos planeado es hacer una siembra grande en Colombia, eso sí nos interesa. Eso sí nos interesa mucho y entonces ya tenemos la posibilidad del señor que va a estar aquí con nosotros, que tiene una experiencia bien fuerte junto con otra persona que nos dijo que nos iba a colaborar con eso, que es de la escuela de Robaina y aunque él no nos va a dedicar el tiempo de la siembra de él, pero bueno, para que él le pueda enseñar a los campesinos de allá de Colombia cómo se hace el proceso de siembra y de todo al estilo de Cuba que es el que yo quiero hacer porque lo que pasa es que cuando hay tanta demanda de tabaco a nivel mundial que yo creo que no se le está dando el tabaco el proceso de tiempo necesario y eso no es ni lo que quiere decir ni lo que tampoco yo quiero. Queremos sacar algo que cumpla las expectativas que en realidad uno ha pensado y yo pienso que las cosas se están alineando y poco a poco se pueda llegar a eso. No, claro y es bonito porque primero pues tienen un padrino que les está a ustedes ayudando desde el comienzo y es muy bonito escuchar esto en esos espacios o sea el esfuerzo que hay detrás de estas marcas que están como todo el mundo dice emergentes y que ustedes están haciendo el trabajo como Dios manda desde la tierra desde el suelo y pues genial también que puedan venir entonces a Colombia también como a fortalecer ese proceso y mira que yo quisiera hacerte una pregunta bueno de pronto para dejarte descansar un poco Jessy tú al comienzo nos hablabas de dentro de los proyectos que vienen y ahorita retomamos lo que son los siete pecados tú hablabas ahorita que se iba a lanzar o se estaba trabajando en un cigarro en honor al trabajo que ha venido realizando Delvis en este tiempo ¿verdad? Jessy perdón lo tenían en mi sí Delvis cumplió hace poco 30 años de como trabajero entonces sacamos una un cigarro vamos a sacar un cigarro muy especial y sacamos un anillo especial precisamente para celebrar los 30 años el anillo tiene la en el fondo tiene la imagen de la finca allá en Puerto Rico en Santa Isabel con los molinos y a un lado tienen la bandera de Puerto Rico y al otro lado tienen la bandera de Cuba y eso es para celebrar los 30 años de Delvis ya que imagínense 30 años es una vida claro ¿cuál es el tabaco de Puerto Rico? bueno como te explicó Delvis el primer esfuerzo que hicimos nosotros allá en Puerto Rico era más para poder sacar como un banco de semilla porque en sí no sabíamos qué se iba a dar en Puerto Rico ya lleva en Puerto Rico más de 100 años que no se hace una producción a nivel comercial pero no hay en Puerto Rico perdón a nivel comercial no o sea lo que nadie no les da la calidad para torcer un punto pues no tanto que la calidad sino la cantidad por eso digo a nivel comercial porque sí hay gente que tiene por ejemplo 10 maticas 20 maticas pero ok sacaste 10 cigarros 20 cigarros pero eso no es a nivel comercial eso es a nivel personal entonces y como dice Delvis eso tiene un proceso que la gente a veces piensa que ok tengo una mata de tabaco me dio las hojas las arranqué y voy a ponerme a hacer tabaco y no saben que eso tiene un proceso de secado tiene un proceso de fermentación y cuando uno viene a ver si lo hace bien entonces esa hoja se la viene a fumar uno por ahí en cuatro años entonces eso es un proceso que a veces hablando con mucha gente tratan de ver cómo apuro el proceso y es que el proceso no se puede apurar porque por eso es que la gente a veces tienen una mala experiencia con el cigarro y dicen uy ese cigarro me supo amargo me supo amonia o vea lo feo que está el tabaco vea los puntitos que están en la capa todo eso es lo que no queremos hacer porque primero que él me lleva pues treinta años en este negocio y en la calidad que él está acostumbrado a hacer no es eso entonces eso es como un tabaco más como diría yo artesanal y una cosa es un cigarro artesanal y otra cosa es un cigarro comercial y más premium porque no vas a pagar la plata que requiere un premium por un cigarro que es artesanal yo quisiera bueno me queda claro que viene en camino ese cigarro que va a honrar la vida del artesano de lo que es Davis y esperaríamos que más o menos para cuando ese sería ese lanzamiento de ese cigarro de Davis bueno ya está la niña una vez más muéstrenos a ver eso es lo que estaba estaba tratando de buscar a ver si tengo una copia digital pero no la encuentro en este momento Davis ¿quieres habla y muestra la niña nuevamente para que aparezca en pantalla ok mira bien y ustedes ya saben cuál va a ser la vitola de este puro es una sorpresa es una sorpresa eso no puede contar no 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 es tanta sorpresa lo que pasa es que mi tabaco preferido mi tabaco mi vitola preferida es el torpedo pero como habíamos sacado lujuria yo ¿qué hacemos ahora? dice perdón invidia la vitola de invidia es mi la preferida yo soy loco con el torpedo de nene o sea que pronto puede ser que se venga un figurado un doble figurado un doble figurado veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa bueno una pregunta no un torpedo no sé algo algo se inventa un doble figurado es chévere también sí oye te cuento que estoy ahorita con el con el sándwich y en medio de este corre corre tiene una buena comunicación mi hermano dura un buen tiempo como combustionado sin calar bien con ese con ese cigarro la idea fue tratar de sacar un premio bueno no un premio sino un cigarro barato que se pueda fumar todos los días pero que sea que todavía tengo una experiencia premio y si solo recorto de los cigarros y si da una ceniza muy grande que son buenas mira la ceniza para eso es que ahorita se me cayó uno en el corre corre pero este me quedó y yo quedé asombrado de la firmeza que tiene si eso mucha gente al principio no creían que eso era que eso no era un premio y nosotros les explicamos que se usaron trozos del tabaco para salir de ese cigarro o sea uno no no vender gato por liebre y uno les explicaba para nosotros no es un premio pero pero da una experiencia muy buena y y se deja fumar puedo compartir algo de porque ya encontré el anillo para que lo vean pues mucho mejor encontré una una versión digital del P30 aniversario dale de todas formas si puedes enviármela para ponerla en el video si la envías si la pongo en la imagen listo pero me tienes que dar acceso para poderlos compartir ya que estamos hablando sobre sobre anillos la idea de los seres de pecados ya tiene en mente así cual va a ser los diseños del restante o algo así ya tiene como algo en la mente si señor en eso estamos trabajando eso también les voy a mostrar apenas tenga un chancecito de compartir ya les voy mostrando lo que se está trabajando este es el anillo del 30 aniversario como ve la parte de atrás es una imagen de la finca en Santa Isabel y están estos molinos que por eso se conoce más que todo bueno no más que todo sino por eso se conoce esa parte de Santa Isabel que se ven al fondo de la parte de la finca y eso lo usan allá en Puerto Rico para sacar más energía y como ves un lado es Puerto Rico y el otro lado es la bandera de Cuba que son muy parecidas sino que lo que cambia son los colores o sea que coincidencia y pusimos una medalla con una moneda de oro por cada cada 10 años de trayectoria que tiene Delvis se va a llamar Leiva es eso Leiva Delvis el apellido de Delvis es Leiva Leiva ah bueno entonces como es honor a él pues tiene que cargar digo que yo soy de Leiva en Colombia me hecha de Leiva otras cosas que les voy a mostrar si puedo compartir un poquitico bueno este es el cigarro que ahorita se está fumando Manuel que trae este fue el primer anillo no es premium sino es como te dije un sándwich cubano sino que esta es la versión que tengo ahorita digital que puedo encontrar rápido que tiene la flor del tabaco esa fue una foto que se tomó y después con el artista gráfico lo hicimos bonito para que saliera este anillo la flor del tabaco de las plantas se quedó bien bonita se quedó bien bonita este anillo y este es el el sándwich cubano como te explicaba es un un cigarro económico pero te da la la experiencia de fumarte un cigarro premium o sea muy buen humo muy buena ceniza prende muy bien si no te dicen que es un sándwich cubano puede pasar por un premium si si honestamente si es así el otro anillo que se sacó fue lujuria y que esto es lo que estamos retrabajando entonces esta es lujuria como ustedes se conocen ahorita el futuro lujuria va a ser este que chévere este es el futuro de lujuria y aquí está que te dice tabaco de méxico y tabaco nicaragüense por la capa y por el los otros conservan y moble si va a ser el mismo cigarro lo único que va a cambiar es el mercadeo que es la parte del anillo para que la serie se vea como una serie si pues parece un poquito con envidia así el formato y todo eso si si señor sino que va a ser con los mismos colores de negro con plateado igual que la que el que el primer si entonces lo único que se esta foto es de un pintor que se llama como se llama este señor jacob y él sacó esas pinturas hace como como 200 años y él sacó una unos dibujos por cada pecado entonces nosotros usamos ese dibujo que está acá y este es el de lujuria entonces también agregamos una como decir una mascota como un animal que signifique ese entonces escogimos la cabra como la Arias porque usted sabe que y si Dios quiere o sea cuando estuvimos en el último evento en Puerto Rico nosotros salimos de este o sea se vendieron todos los lujurias nos quedamos sin uno es decir explícame que a la media hora ya nos quedamos sin lujurias si nosotros nosotros llegamos a un evento y pues había varias compañías de aquí de Estados Unidos y unas compañías grandes y sacamos pues todos los cigarros que teníamos Delvis iba a hacer unos cigarros teníamos un tabaco especial que Delvis se había curado o en barriles de Bacardí de un rol especial de la familia Bacardí que nos habían regalado y nosotros fuimos y Delvis con tiempo pues pudo fermentar unas hojas y teníamos todo esto cuando empezamos a sacar lujuria y empezó a ver la gente que estaba ese cigarro como te dijo empezaron a llegar mujeres y DM1 DM6 DM5 y cuando vinimos a ver nos quedamos sin lujuria y era el primer día del evento y nosotros con Delvis ¿ahora qué vamos a hacer? pues esa noche cuando llegamos a la casa pues a Delvis suerte que tenía tabaco y haga tabaco esa noche hasta como las 4 de la mañana para poder vender algo y sin anillo porque no teníamos más anillos o sea se hizo lujuria pero sin anillos y así nos fuimos al evento y también en menos de nada nos quedamos ya sin lujuria otra vez y esta vez pues ya no iba a haber más lujuria porque ya ni había tabaco ni había nada y entonces fue cuando empezamos a mecanear el remercadeo de lujuria y de las diferentes los diferentes cigarros que van a venir entonces fue ahí pusimos una pausa en la producción para poder sacar esto para que la nueva edición de lujuria ya salga con el anillo nuevo Ben pero la idea de la mascota ¿de quién fue? esa la trabajamos con el diseñador gráfico es que cuando o sea yo me invento los anillos y yo se lo di a un diseñador gráfico y le digo yo quiero esto y él ya me lo pone bonito y hacemos el anillo ¿y tú cómo lo haces? ¿coces un lápiz un lápiz a color? ¿cómo hacen ahí? un poquitico de todo o sea yo le mando fotos a veces un photoshop bien feo y así le voy sacando la idea entonces ya vamos arreglando y ya con ello voy trabajando y quítele acá y póngale este y póngale este y quítele allá y hágalo de este color y cambie el este entonces ahí formamos el anillo entonces te cuento que tienes un diseñador bravo hermano bárbaro muy bravo mucho hecho demasiado y tienes alguna otra anilla que pronto de primicia sí ese les voy a mostrar entonces ese es el de envidia que todo el mundo conoce cuando se sacó este y es un un anillo muy bonito todo el mundo le gustó cuando sacamos el anillo y el cigarro le llamó mucho la atención sí entonces vamos vamos a seguir con como la serie que cambiamos ahorita con Lujuri y este también va a cambiar este anillo entonces ya les voy a la primicia de envidia este va a ser envidia wow usando los mismos colores sino que ya estamos usando la foto del artista que te comenté y aquí la mascota que pusimos fue la cobra chévere entonces este va a ser este va a ser el anillo de envidia entonces ya los próximos cigarros porque como te comenté ya los estamos trabajando para registrar las marcas y si Dios quiere para diciembre tenemos ya todos los pecados este va a ser soberbia no y para soberbia usamos el pavo real usted sabe que el pavo real es un pájaro muy bonito que se cree o sea te hace ver como 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 que es el más bonito y usted sabe que en los pavos reales el hombre es el de los colores lo que es el pavonearse o sea el presumir correcto y aquí en la imagen que usamos una señora mirándose en un espejo en un espejo antiguo entonces este fue soberbia que se va a sacar el otro anillo que se va a sacar este es pereza pereza uy ahí tiene un caramujo o algo así no sé cómo se dice eso en español yo no sé cómo se le dirá en español igual usamos la misma imagen de esa serie le sacamos un mascote y este va a ser los colores de pereza es un caracol ¿verdad? es como un caracol como te digo espere más vas a poner a buscar porque la traducción si no ya te digo que es si es un caracol si pues acá en Brasil decimos como caramujo es como ese vicio así como una lesma toda lenta pues una pereza literalmente ese va a ser pereza el próximo que tenemos es gula entonces tenemos acá que es un un jabalí del mar raro espectacular y ese es el último que tenemos porque ya como te digo ya estamos trabajando esto y estamos finalizando los colores si Dios quiere para esta semana ya tenemos todos los anillos ya nos manda a la señora que nos está ayudando con el registro y ya después cuando ya se los mande pues ya empezamos a mandar imprimir para ver qué tal quedan una muestra y después es ponernos a buscar qué vitolas y qué tabacos van con cada pecado pero estos son los que se están trabajando ahorita entonces Delvis yo no sé por ejemplo en tu caso con estas anillas yo creo que algo de inspiración también te llega con esto ¿no? Sí cuando yo y Jesse nos sentamos a conversar hasta las 1 y 2 de la mañana siempre llega algo o sea a nosotros con Delvis con Delvis hablamos casi a diario y cuando nos cuando nos sentamos a hablar y a veces uno se pierde el tiempo y cuando viene a ver uy son las 2 3 de la mañana y yo tengo que trabajar mañana pero hay otra primisa sino que esa sí no la tengo no creo que la tenga se va a sacar una caja de colección muy especial precisamente el muchacho con el que trabajamos el artista gráfico el trabajó aparte de ser artista gráfico el trabajó en esto de libros y vamos a sacar como tipo humidor que parezca una biblia con cuero por encima y cada pecado en esa biblia va a traer yo creo que dos cigarros va a ser una caja de 14 y va a aparecer una biblia antigua y por dentro va a tener su reseña de cada pecado y de cada cigarro hablando de de la vitora de los tabacos de a dónde viene el tabaco y así se va se van a sacar unas cajas limitadas como un sampler no tanto un sampler sino más de colección ah que chévere no yo necesito de uno de esos entonces estamos estamos mecaneando y el muchacho nos dice tranquilo que yo trabajé haciendo libros yo sé cómo te saco el humidor yo me encargo de eso porque yo le había mostrado unas biblias antiguas con cuero por fuera con las letreos bien hechos a mano que hacían antiguamente unas letras muy bonitas que ponían en las biblias antiguas y yo le estaba mostrando eso y él me dijo tranquilo yo me encargo yo sé cómo te voy a hacer esto entonces yo le dije yo quiero poner dos cigarros de cada pecado una reseña de cada cigarro que hable de qué tabaco y si podemos un poquitico de sobre cada pecado y así sacar una por ahí unas cien cajas o algo así muy limitado y que sea de colección y bueno esa es la idea que tenemos ahorita cuando ya estén todos los siete pecados afuera limitada ese humidor solo cien van a sacar si solo cien o sea que uno ya puede bueno si van a sacar cien una le toca mandar a Colombia y otra a Brasil se foran noventa y ocho solamente tranquilos tranquilos que yo le yo le reparo una no no yo quiero que si si algo se viene a Colombia te traigas a Delvis también bueno eso también lo hemos hablado con Delvis o sea para poder hacer lo que queremos hacer que queremos hacer poder sacar un tabaco allí en Colombia pues ya hemos hablado varias veces con Delvis para irnos para Colombia y llevar a la a los señores que él conoce que conoce mucho de tabaco para llevarlos y para que vean la tierra y el clima y básicamente nos diga qué creen ellos que se puede hacer y a dónde se puede hacer bueno ya Jesse ya hemos visto lugares que coinciden con con lo que el clima la tierra muy similar a la tierra de de vuelta abajo ya en Pinal de Río que es donde siembran los tabacos para los cohibos y y eso es algo que que ya se está yo yo le dije en las conversaciones que hemos tenido de decir que yo creo que la siembra la super grande yo creo que va a ser ahí en Colombia porque hay hay yo creo que hay muchas posibilidades a crear algo bien chévere no es interesante porque igual tú también estás haciendo escuela y un proceso allá en Puerto Rico y va a ser muy interesante replicar ya sea aquí en Colombia o donde también ustedes tengan pensado hacer esos proyectos va a ser genial hasta quien quita de pronto se pegan una pasada Brasilia ya Felipe también los recibe cuando vaya a Colombia yo quiero conocer la ficha de los sete pegados mira pero Felipe quiero matica de tabaco Felipe una mata de tabaco pues nosotros estábamos hablando cuando usted palzó el video parece del sándwich cubano tal cual es la foto mira de la niña la ceniza del sándwich mi hermano bien otra premisa que le doy bueno no tanto premisa sino que Delvis pues allá en Puerto Rico antes de conocernos él tenía su marca allá también en Puerto Rico y nosotros cambiamos los anillos también y esos son los nuevos anillos de los cigarros que saca Delvis el negro es el premium el amarillo es el de picadura o sea no premium y el de 30 aniversario que chévere pues entonces ustedes tienen estas dos ligas a más fuera de esta que van a lanzar ahora sí y no espectacular ese juego de tres anillas ven y podemos saber de pronto es que estaba ahorita me atenté de pronto algunas características de esas tres versiones que van a sacar ya se leó al maestro no lo que pasa es que mira aquí en Puerto Rico las leyes son a veces un poco difíciles entonces la mayoría de los artesanos siempre se tratan de mantenerlo lo que es la parte artesanal porque si pasas a la parte industrial tiene que estar bien fuerte porque cuando tú eres artesano tú tienes ciertos beneficios que te puede dar el gobierno y ya cuando pasas a la parte como digo industrial ya la la cosa es bien diferente y y suponer el anillo negro se está utilizando aquí en la gran mayoría no tiene que ser una vitola específica cualquier vitola que haga de cigarros premium se le pone la anilla negra entonces la anilla amarilla se le pone a lo que es tabaco de picadura o sandwich y entonces se mantiene observada aunque aunque hay personas que ya se están familiarizando con esa anilla aquí en Puerto Rico en Puerto Rico para que más o menos ya la empiece ya la curiosidad a ver por qué es ahí ya qué hacen eso porque se está creando algo y entonces uno tiene que ir como dice uno poquito allanando el camino para que conozco entonces eso es un padrón del país literalmente digamos así pues el tabaco premium le toca tener la anilla negra el de picadura amarilla y es siempre así ya están cambiando eso pues metiendo otro color no sé si usted quiere hacer una anilla digamos que verde no se puede hacer lo que pasa es que este anillo el anillo amarillo que fue mucho hice al principio aquí yo llegué de Puerto Rico hace como ciento y medio y entonces ese anillo amarillo naranja representaba los colores de la región donde yo nací en Cuba suponer el equipo de pelota estaba vestido entre amarillo y entonces se cogió al principio esas anillas así que son las que se pusieron ya después y así le dio otro toque para que eso tuviera más más cookie más más good looking que llame la atención claro pero así ya está chévere pero estas anillas nuevas que van a sacar uff demasiado y entonces el la anilla oscura eh pega mucho porque yo no sé qué es lo que pasa no sé si el tabaco aquí en Puerto Rico como era como hoja prieta eh mayormente se identifican los cigarros premium prácticamente el en Puerto Rico el 80 el 90% si tú vas a un evento privado o vas a un festival artesanal la gente lo que te dicen es eh maduro ¿tienes maduro? sí tengo maduro oye hermano no te preguntan por una capa conérico no te preguntan por una nada maduro el puertorriqueño está bien identificado con la capa madura bueno la capa madura debe ligar bien con una anilla negra entonces y así me dijo no Debbie vamos a sacar una anilla negra que quede bien chévere para los tabacos y y así cogió le metió y mano y cómo va a ser y dijo Debbie por aquí nos vamos le dije dale tú eres el que sabe lo mío pero 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 déjame te cuento algo o sea en medio de todo la importancia que tiene puerto rico incluso en la época del estanco español España se abastecía de un buen tabaco puertorriqueño y me parece yo sin ser puertorriqueño mi hermano me parece que esa anilla es un homenaje muy bonito a esa tierra ese terruño que te cobijo mi hermano y rescatas vuelvo te insisto esa relevancia que tuvo en la época de lo que fue la renta española y siento yo que que tanto tú como Yesid y el diseñador hicieron un trabajo y un homenaje muy lindo a la tierra a puertorriqueño mi hermano y te felicito y los felicito a ustedes de verdad que buen trabajo gracias pues bro estamos aquí yo creo hermano que si Dios nos ayuda va a salir algo bien chévere va a salir algo bien chévere no tenemos apuro no tenemos apuro lo que queremos hacer las cosas las cosas hacerlas bien que es lo más importante y así es la como digo yo por el método tradicional que es lo que me que es lo que siempre tratamos pero pero mira que es que estaba mirando la anilla incluso tú más adelante no sé puedes sacar una anilla de Puerto Rico versión 1785 que fue cuando se instauró el estanco si el estanco allá en Puerto Rico puedes hacer un homenaje a una anilla de ese estilo 1785 cuando se fundó el estanco en Puerto Rico nosotros tenemos esas anillas por eso es muy bacano mira aquí aquí se sacaron hace como 100 años atrás se sacaron unas anillas en Puerto Rico brother y se vendían unos tabacos en unos en unos paquetes que estaban bien salvajes bien salvajes yo se los envía y así para allá aunque muchos de ellos estaban están registrados en algún lugar de eso no sé si de internet porque acuérdate yo de esto no sé nada pero un amigo mío que él consiguió y me pasó esa información me dijo mira estas eran las marcas reconocidas y muchas marcas que yo no sé si es que comprobaron o yo no sé y él me las enseñó y yo se las zumbé y así voy a por el teléfono con cuatro mira las anillas estas que cosa más linda que cosa más chévere y oye mano un arte como digo fue fuera de tiempo y yo sí me comparto me comparto una esa es una anilla antigua de Puerto Rico está chévere también las pumas es espectacular o sea que cuando cuando Jessit cumpla los 40 también sacaremos alguna anilla para Colombia cuando cumpla los 40 que los 40 años ya no y les voy a dar otra primicia de un producto nuevo no pues nuevo no porque este producto existe si no es un producto que vamos a a tratar de comercial ya hemos hecho varias pruebas de mucha gente le gusta es con tabaco pero no es fumado es el tabaco de masticar hecho en una manera muy tradicional entonces eso es tabaco Delves trabaja y les echa pero es como Andullo es eso que es 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 parecido al Andullo sí mira Felipe de tu tierra de Brasil eso es para pipa o qué no para masticar para masticar para masticar sí eso eso es lo que lo que usan los peloteros que tú lo ves sí 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 lo que pasa es que la mayoría de las compañías grandes te lo hacen en unas cajitas metálicas entonces es como que te pican y te nos aporre y es en este no este se hace un proceso de fermentación con con ciertas cosas que uno le echa y entonces esa recibe por mucho tiempo después se elabora a lo largo de una yarda de una yarda y se queda como se queda como una corda sí tal cual pero se queda como si fuera una cuerda eso está enrollado como dijo Delvis con con su melado secreto que él tiene y eso lo 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 deja fermentar en eso y y él lo va lo enrolla sino que como él explicaba las otras las otras marcas te venden un pedacito y no mira exacto yo tengo de esto de tabaco para mascar pero viene así no sé si alcanzan a ver Delvis no tiene una cuerda por ahí a mano para que vean una no tengo pero tengo acá una cordita vea para que vean mira tal cual no es diferente en serio es diferente masticar este tabaco así que viene en trizas a lo que muestra Felipe muestra Felipe otra vez habla es que este es de ese es de mi planta ese es de mi planta pues de una antigua pues que ya ya hizo la la primera cosecha digamos así pues tengo unas hojas ahí secando y me intenté hacer este para pipa pues no sé se va a quedar bueno pero me toca probar claro listo hagamos una cosa ya para voy a terminar el video nos quedamos después hablando ya entre nosotros entonces yo como para despedir el video de verdad les agradezco a todas y a todos por ver este video les agradezco inmensamente a Felipe a Yesid a Delvis por compartir este espacio por permitirnos conocer no solamente las primicias sino el fruto del trabajo y sobre todo el reconocimiento de Delvis de verdad saben que Colombia también ustedes acá tienen un hogar de verdad también agradecer el esfuerzo que ha hecho la gente de la Cava de Lobo y pues no yo espero verdad que podamos contar con ambos y con el diseñador también más adelante poder también contar que vengan acá a Colombia también de pronto pueden ir a visitar a Felipe entonces de verdad les agradezco mucho y les agradezco por favor que se despidan para terminar el video y ya seguimos nosotros bueno yo quiero darle gracias a todos especiales del Cava de Lobo Emanuel que vos fue que nos presentó al de la Cava de Lobo sin eso si vos no se había podido hacer esto y bueno a todo el mundo que nos ha ayudado porque han habido muchas personas que nos han ayudado la mano a Felipe por llevarnos a abracitos porque también nos ayudó en ese lado muy agradecido y bueno ya sabe que nosotros estamos trabajando para ustedes si Dios quiere todo esto sigue bien y salimos con tabacos más innovadores y con unos amigos bien bonitos más adelante Delvis no sé quién le despediste no yo a mí las despedidas son muy tristes yo tuve que abandonar mi tierra le deseo a todos muchas bendiciones y le siento bueno me siento tan bien que se me quitó hasta el dolor que tenía en la chola ¿cómo? sí sí pero le deseo pronto podernos ver y que Dios nos ayude siempre y nos acompañe en todo lo que hacemos tanto a nosotros acá como a ustedes por acá Felipe mi hermano también por favor despídete yo que agradezco a todos ustedes a la gente de Colombia que está nos viendo y pues hacer parte de eso y poder ver que vaya a proseguir la marca con todo eso pues tengo solamente a agradecer a todos un abrazo ahí seguimos muchísimas gracias de verdad a todos bueno entonces termino y ya vuelvo a y ya